Hola soy Va y Saúl, somos el primer video del canal, estamos en Dragon Balls T-Nombres 2 Y en el primer video del canal les voy a enseñar como subir de nivel rápido Como conseguir puntos, aquí está lo que sería Bueno, nos vamos aquí arriba, aquí arriba de esto, como ven en el mapa Y aquí va a haber un vato, una muchacha, no sé qué Que va a poner un signo de interrogación, así como aquí va a aparecer arriba algo Y bueno, aquí va a estar, creo que aquí va a estar Y le preguntan, o sea, hablan con ella Ya cuando hablen con ella les va a dar una alma, una super alma Y ya cuando le den la super alma se van a personalizar, a cambiar equipo Y se van aquí y les va a dar pesas de 40 toneladas Se la ponen, y ahí como dice la descripción de la super alma Dice la super alma del supremo Kaiosama al terminar de una batalla Mejora la puntuación obtenida Que ahí se la pone, yo ya la tengo Y nos vamos a una misión que nos dé mucho XP De lo normal, y ya con la super alma lo multiplique, si se puede decir así Y bueno, nos vamos aquí en misiones secundarias O si se pone una falla temporal o lo que se decía Bueno, yo me voy, bueno, esa la quería hacer pero está muy difícil Yo apenas lo puedo hacer con un amigo ¿A cuál nos vamos? ¿A cuál nos vamos? Creo que nos dé mucho XP Bueno, este no le he hecho Bueno, este nos da un puteral Sí, ¿no? Bueno, nos vamos a esta Y al terminar les voy a enseñar lo que multiplica, ¿no? O sea, como ven aquí ya terminó la misión La de Yamcha que se convierte en el más fuerte del universo Normal me da 53.000, ¿sí, no? Y con la super alma lo va a multiplicar Y nos da 100.000 puntos O sea, está lletadísima esta alma Y como ven en las misiones que te da Bueno, XP, así como esta misión Se lo multiplica y te da ese resultado Y bueno, ojalá les haya gustado el video Por ejemplo, a mí no me sube porque ya estoy en nivel máximo Bueno, ojalá les haya gustado el video Like, suscríbete Para más videos y de ese tipo de videos Y adiós